hola soy luna y soy adicta a los esmaltes y ahora quiero mostrarles los color nude pero nacarados que tengo de mi colección y vamos a empezar con estos de orly se llama chantilly peach tengo problemas para enfocar esto ahí está y es un color nude es rosita pero con un tono de durazno como su nombre lo dice otro que se parece pero que no es el mismo es este también de orly y se llama tous de couple de couple no sé cómo se pronuncia y no no son iguales que vamos a tener la comparación el de la izquierda es más rosita el de la derecha es más cafecito por así decirlo o durazno seguimos con este de sal y hansen de la línea color therapy que son buenísimos y tiene unos colores muy muy bonitos y su nombre es el 200 todo el que sigue es de visu y su nombre es caramelo 117 muy muy bonito el que sigue es de la línea ruby wing este esmalte el efecto que tiene es que cambia de color con los rayos del sol de el que está a la izquierda al que está en la derecha y su nombre es bonfire continuamos con este de jafra que se llama pink fantasy es más rosadito como su nombre lo dice muy muy bonito seguimos con este de visu que es más tirando a plata pero sin llegar a serlo y se llama diamante luego tenemos este de la marca kuru que se llama jarana yucateca y es este la tapita es hermosa porque tiene su encaje y es de madera seguimos con este de visu es como un terminado de seda en color durazno y se llama champagne muy bonito continuamos con este de adara es que ya viene en su nueva presentación lo tuve que volver a comprar porque desgraciadamente se me cayó y se rompió y es el número 20 continuamos con este de la marca flormar es el super shine y es el número 25 muy muy bonito tiene unos destellitos como en plata que no se alcanzan a apreciar aquí en cámara ahí están más o menos continuamos con este de color natural este lo venden por catálogo en la marca de fuller este se llama starlight muy muy bonito seguimos con este de la marca visu de su línea gotas de seda este es en terminado nacarado pero mate y se llama moire durazno y para terminar está este de la marca nayan que ya es un durazno un poco más oscuro tiene el número 50 debajo pero pues tampoco tiene nombre o etiqueta con algún nombre de color y bueno esto sería todo espero que les haya gustado y nos vemos bye